Marecada Un saludo desde la ciudad de Tacoronte Nos encontramos en el día de hoy con un día maravilloso, soleadísimo En la piñata chica de este carnaval Y hoy pues con algo que se hace, se deja de hacer, se hace y parece que ya va cogiendo más fuerza Me refiero al coso infantil de Tacoronte Que es un coso aparte del adulto Y aquí nos encontramos para ver lo que sucede De cornetas, tambores y mayores de Puertito de Wimar Que también están participando en este coso infantil del carnaval La piñata chica de Tacoronte 2019 Marecada chica de Tacoronte Bueno y unos personajes infantiles de Disney maravilloso Miki y Mini, hola No pueden decir ni hola, aunque sea hola Hola Bueno aquí tenemos a Mini y aquí a Miki ¿Están disfrutando? Sí Venga muchas gracias Y en imagen ya a la Murga Rabiscudito de también Tacoronte Que van vestidos algo así como de Coco, de la película Coco, México A ver si podemos hablar con alguno de ellos Hola Hola ¿Cómo te llaman? A Comar Oye y de cómo es el disfraz, cómo se llama el disfraz Van de Coco, de la película Coco, ¿no? Sí Vale, venga Pero que no saben, a ver si por aquí los más adultos ¿Sabes el nombre del disfraz? Claro ¿Cómo se llama? Recuérdame Recuérdame, de la película Coco, ¿verdad? Sí Pues venga, a disfrutar Nuestra fantasía y nuestro repertorio va dedicada para Juana Hormiga ¿Para? Juana Hormiga, que ayer hizo un año que se murió Ah, pues muy bien, muy bien Muchas felicidades por esa iniciativa Bueno Gracias Hola ¿De dónde vienen? De la Bombillita Feliz Ah, de aquí ya está Coronte Sí ¿Cuántos son, aproximados? De la sala municipal Bueno, en la escuela vemos 56 familias Y ahora abremos, no todos, pero bueno, aquí estamos Pues muchas gracias ¿Ven a pasarlo? Gracias Por cierto, ¿cómo se llama el disfraz? Chuche, 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 chuche Porque vemos chuches por todos lados, la verdad Gracias No hay color en este mundo Como el que hay en nuestra tierra La emoción que no se vuelve hoy Porque es noche de carnaval Que vamos a gozar La calle está viviendo Ay, vámonos, tú y yo Báilemos al par Del ritmo que dañó la ciudad Bueno, pues más personajes del carnaval Spiderman, el bueno, el malo Y subido sobre eso Zanco, tremendo Hola Te voy a enseñar una cosita que aprendí En las películas A ver, a ver Ay, madre mía Precioso, eh Muy bien, muchas gracias Bueno, ya ven ustedes Cómo van haciendo pues Esas acrobacias enormes Que desde luego yo no me atrevería a hacer A ver si está muy lejos Hola ¿Cómo se va ahí tan alto? Uy, estupendo, unas vistas Preciosas, ¿no? Muchas gracias Hasta luego, papá Adivina, tú Diviértete Hasta tope Oye, a mí me gustaba patinar Pero hasta Yo que va Nunca llegué a hacer eso Como mucho besaba el suelo Muy rápido Madre mía ¡Qué maravilla! ¡Ay, madre mía! ¡Hola! Hola ¿Ustedes qué son? ¿Un grupo? Un club de patinaje ¿De dónde son? De Arona De Arona Oye, qué maravilla Cómo patinan, ¿no? Parecen que están patinando sobre hielo Sí, parecen muy parecidos Llevamos muchos años también patinando Y nos dijeron de participar Y aquí estamos Pues felicidades Muchas gracias Si me dan unas clases Venga Bueno, y las comparsas infantiles También necesarias El ritmo El colorido La luz La armonía Bueno, un montón de cosas Ellos son La comparsa Tropicana infantil De Candelaria Que también han querido Estar presentes hoy En este coso infantil Del municipio de Tacoronte Bueno, y una princesa Que yo creo que se ha sacado fotos Con todo el mundo Hola Hola, buenos días ¿Qué tal? Quincesa Cenicienta La más vieja del cuento Cenicienta La más vieja, dice ¿Del cuento? Del cuento, sí Oye, que yo te confundía con Frozen Ya tenía un lío Yo tremendo No, me corté la trenza Desde que me corté la trenza Se partidió Bueno, Cenicienta Oye, ¿es la primera vez Que participas en el coso infantil? De Tacoronte, sí Aunque he sido del pueblo Pero es la primera vez Que me ha dado tiempo ¿Qué tal? ¿Contento? Muy bien, muy bien Muy contento He visto que te ha sacado fotografías Con todos los niños y mayores que hay aquí Todas las niñas alucinan con Cenicienta Y es el disfraz apropiado Oye, muchas felicidades Y que no pierdas la costumbre Venga, igualmente Feliz carnaval Igualmente Bueno, y las mascaritas Que van disfrazadas de todo ¡Hola! ¿Cómo se baila? ¿Cómo es? Enseñame a mí Nada, ella no enseña nada Vestidas de mariquita ¿Tú de qué vas? Yo voy de Blancanieves Yo voy de Mini Inni Blancanieves De Flamenca De Brindex Vamos a salir en la tele Madre mía, pero es que van todos muy guapos Vamos a salir en la tele Sí Saluden, saluden así Ay, el pulpito Que son pulpos, ¿no? Los pulpos Ay, que se escapan los pulpos Madre mía, qué bonito Tanto pulpo ¿De dónde son? ¿De aquí, verdad? Sí, de Tacoronte De Las Coletas Que es un centro infantil Sí, centro infantil ¿Cuántos son aproximadamente? Ahora mismo podríamos ser unos treinta y pico más o menos No sé cuántos somos más o menos Bueno, los pulpitos preciosos Sí, súper bonitos Tenga cuidado, no vayan a escaparse Sí Buenas, tal vez Gracias Bueno, hay algunos pulpos que ya están cansados y ya van Ya los pulpos bancados Ya van agotados Bueno, ¿y esto qué es? Madre mía Más princesa Qué guapa Y hacen así como una carita Oye, ¿de dónde son? Venimos de la guardería Happy Kinder Oye, ¿y tú cómo te llamas? Es que están todos Son muy pequeños ¿Qué edades tienen? Pues entre un año y medio, dos años y medio Una cosa así, ¿no? Pues muy guapos todos, ¿eh? Sí, están guapísimos De príncipes y princesas del mar, ¿no? Muchas gracias Qué guapo Y ahora tenemos en imagen otra murga Vienen desde el sur de la isla de Tenerife Más concretamente de Granadilla de Abona ¿Cómo se llama la murga? Los retorciditos ¿Retorciditos, retorciditos, no? Sí ¿Y de qué van disfrazados? Vamos de buzos montados en un tiburón Madre mía, pero es que se le van pegando los pulpos Todos los bichos que hay por ahí se le van pegando a ustedes, ¿no? Sí Está muy guapo Además hay que decir que son el primer premio De presentación Del concurso de murga infantil del carnaval De Santa Cruz de Tenerife Bueno, es que llevan hasta Nemo Está por ahí Creo que lo estoy viendo por los zapatos O las botas Es que no sé Se les ha ido pegando todo el cuerpo ¡Gracias! 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 Y tenemos en imagen al grupo coreográfico YouFan De Santa Cruz de Tenerife Que vienen con un calor impresionante Pero no pierden las ganas Ni el ritmo de bailar Y por supuesto disfrutar y hacernos disfrutar a todos ¿90 personas? Sí, sí, 90 ¿Participaron en el festival de grupos coreográficos de Santa Cruz? Sí, participamos ¿Contentos con la experiencia? Súper, súper bien Llevamos un par de años ya participando Y súper guay la experiencia Bueno, chicos A seguir bailando funk Que con el calor No es bien calor Pero bueno ¡Gracias! ¡Muy bien, chicas! ¡Gracias! 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 Bueno, los Malabares, que son importantísimos. Los Juegos Malabares, ya los vemos con la movilidad y ahora nos encontramos con otro centro. El Sebi Ernesto Castro, Fariña. Hola. Hola. ¿Van ustedes así de diversos disfraces? Sí, todo variado. Todo variadito, ¿no? Sí. ¿Cuántos son aproximadamente? No sé, 20 o 30 personas a lo mejor. Un montón, ¿no? Sí. Chicos, pues muy bien. ¿Te lo estás pasando bien? Sí. Sí, todavía está empezando. Está empezando, ¿no? Queda mucho por delante. Sí, todo el fin de semana. Y otro grupo coreográfico, Moana, que también están bailando y mostrando todo lo que saben hacer hoy aquí en Tacoronte. Sí. Y aquí en Tacoronte. Y aquí en Tacoronte. A ver, que me lo digan porque yo me estoy liando. Hola. Hola. ¿Qué seis vienen ustedes? De la Emeterio Gutiérrez Albelo. Oye, ¿cuántos son? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Del colegio Emeterio Gutiérrez Albelo, de Agua García. Tacoronte. En vez de Superman, AMPA. AMPA. Super padres y super madres. Que se nos note que estamos. Venga, gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, pues la gente de Tacoronte. También quiere participar en el coso, pero en este caso, con la carroza. Hola, chicos. Para aquellos que hacen la guerra. Para aquellos que viven pecando. Para aquellos que nos maltratan. Para aquellos que nos contagian. Con la concejal de fiesta de la ciudad de Tacoronte nos encontramos. Noemí García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, la participación de niños en este coso infantil es espectacular, ¿no? La verdad que sí, ha sido maravilloso. Me ha encantado verlos, además. Es espectacular como los padres han ayudado y apoyado pues esta iniciativa. Que empezó hace dos años, después por problemas de lluvia no se volvió a hacer el año pasado. Pero que este año se haya vuelto a hacer y el tiempo nos ha acompañado muy bien. Bueno, pues encantadísima, encantadísima ver a los niños en la estación en su coso. Que también tienen su coso para ellos. Noemí, grupos, centros, seis, ¿cuántos han participado aproximadamente? Aproximadamente de centros educativos infantil y de primaria. Pueden haber cuatro, como muchos cinco. Pero la verdad que muy bien. Porque es difícil la participación de los centros. Porque los profesores no se encargan, no se pueden encargar de esto. Y son los propios padres, a través de Lampa, quienes pues un poco se implican, la verdad. Este año con algunas novedades, ¿no? Por lo que hemos visto, primeros premios en Carrosa, en Murga. Bueno, hemos querido meter, intentar que vinieran los primeros premios. También gran parte de los primeros premios son tacoronteros. Y encantada de que los tacoronteros pues formen parte de nuestro coso. Y la casualidad que Tacoronte se han llevado este año unos premios. Buenísimos, ¿no? Buenísimos, tanto en Santa Cruz como en Puerto de la Cruz. Y la verdad es que estamos encantados. Oye, y ahora disfrutar de la piñata chica que todavía queda mucho, ¿no? Todavía queda el mismo esto. Esta tarde hay una gala infantil. Mañana el gran coso. Y después pues el domingo va a despedirnos de la sardina. A llorar todo. A llorar de finita. Noemí, muchísimas gracias. A ti, encantada. Igualmente. Gracias. Bueno, pues la carroza que tenemos en pantalla es el segundo premio de presentación en el concurso de carroza del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y la verdad es que va llena de niños con comodidad. ¡Vení carnaval! Desde bien lejitos vengo. ¡Qué bonita! Santa Cruz para cantarte en tu corazón sueño. Tengo un piscito de pared. Santa Cruz para cantarte en tu corazón sueño. Y el carnaval se hace a nombra entre murgas y compasas. Santa Cruz encarnaval. Tu belleza y simpatía Héroe de fantasía No quería sin cesar Santa Cruz en carnaval Eres reina de los mares Mira ruidos de canta ¡Adiós, rey! Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que adueñarte así de mí Fue tu amor cual manejada Que inundo mi sentimiento Y hoy no aguanto este tormento Que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada Pues terminamos aquí el corso infantil del carnaval De Tacoronte Con mucha gente y con mucha fiesta A divertirnos ¡Adiós! Yo te di mi sentimiento Puro y limpio como el viento Y tú a cambio Y tú a cambio me enredaste En una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta la muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Marejada, marejada Fue tu amor sobre mi almohada Marejada, marejada De pasión y de dolor Marejada, marejada Hoy sin ti no valgo nada Marejada, marejada Que pasó y se perdió Suavecito mami, suavecito ¡Adiós! 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 ¡Adiós!